El día está súper súper hermoso y venimos al parque. Los niños ya se adelantaron, andan por allá y me dejaron a mí atrás. Por allá anda. Venimos aquí al parque a jugar un ratito, no hay mucha gente y nos vemos al ratito. Ok Bradley, vamos a hacer un... Péganlo aquí. Péganlo aquí. Ok. 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 Vamos a mover. Vamos a mover. Oh, Bradley made the egg. Ok. Vamos a mover. Vamos a mover. Vamos a mover. Ok. Ya. We need food here. El huevo hecho por Bradley. Vean. Amigos, Tania ahora es el turno de Tania. Tania está aprendiendo a hacer huevos. Ok Tania, échale el aceite. Hola. ¿Te gusta el aceite? Hola. ¡Gracias! 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 Ok. Ahora hay que esperar que se caliente un poquito el aceite. ¡Gracias! 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 Ya échale el huevo. Tania vio como hizo Bradley su huevo y ahora ella lo va a hacer solita. Ok. Aquí, Tania, aquí. Ok. 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 ¿Vas a hacer dos? Ok. 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 Ahora... Mira, Bradley ya sabe que sigue. Ok. 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 ¡Gracias! Ahora he solicitado. Ahora he solicitado. ¡Gracias! ¡Gracias! Tienes que darle vuelta a eso, ¿no? Ponos... y darle vuelta. ¡Gracias! Al contrario. Para allá, para allá. Ahí. ¡Ya! Tania aprendió a hacer huevos. Dale vuelta a este que se ve que están un poquito estruidos. Este. Ok. Así quedó el huevo de Tania. Amigos y amigas, hola, ¿cómo están? Hoy les traje aquí un video súper cortito porque mi niño Bradley ya va a venir. Me acaban de llamar. El bus que lo trae que dice que va a venir hoy más temprano. Ay, se me van a caer. Que dice que van a venir hoy más temprano, que porque no tienen muchos niños y entonces pues me toca que correr ahora. Quería ir a la tienda a buscar un plato porque, ¿qué creen? Ay, es que siempre me pasan las cosas a mí. ¿Se acuerdan que el otro día quebré mi Frida? Ven que les hice el video de que mi Frida se me quebró. Y luego se me quebró mi taza. Y ahora se me quebró mi plato. Pues resulta que estaba yo. Pues llevaba yo mi taza de café y mi plato de comida. Comida cetogénica. Porque ahora sí ya empecé la dieta. Ya me dejé de pretexto de que lunes, de que lunes y de que lunes. Decide que este fin de semana no la hago porque voy a ir a tal lado y no quiero estar rompiendo la dieta. Entonces mejor no. Entonces, así estaba. No la había comenzado. Ya tenía desde enero que quería comenzar la dieta y no había podido comenzarla. Porque siempre era una cosa o era otra y así. Entonces no podía comenzar la dieta. Pero ahora sí, ya comencé la dieta. El lunes comencé la dieta. Y ahora sí, no hay poder humano que a mí me haga romper la dieta. Ni aunque me pongan mi comida favorita. Para que rompa la dieta, no la voy a romper. Entonces resulta que como yo como en mi cuarto. Y llevaba yo mi plato de comida, mi taza de café. Y para abrir la puerta del cuarto. Pues puse el plato sobre la taza. Y agarré todo eso con una mano y con la otra mano a abrir la puerta. Entonces resulta que a la hora de entrar yo, pum, que se me resbala mi plato. Y toda mi comida se cae. Ay, fue un desastre. Entonces pues me tocó que venir a hacer otra vez mi comida. Oh, y también estoy haciendo ayuno intermitente. Este, ahorita acabo de comer a las 12 del día. Entonces tengo 4 horas para comer. Porque estoy haciendo un ayuno de 20 horas. A las 4, yo termine, este, a las 4 de la tarde es mi última comida. De ahí ya no como nada, nada, nada. Si tomo café, té verde, este, o Guaracelcer, pero nada más. O agua. Entonces me rompo el ayuno a las 12. Y pues solamente tengo 4 horas para comer todas las calorías que necesito. Y pues ahorita estoy como bien restringida en las calorías porque pues quiero entrar en cetosis rápido. Aunque no soy de esas que se apresura. Que ay, en 24 horas quiero entrar en cetosis. No, yo dejo que mi cuerpo vaya como él pueda y quiera. No lo esfuerzo. Entonces este, pues aquí empecé mi dieta el lunes. Ahora ya tengo. No, empecé mi dieta. Ayer martes, empecé mi dieta. Ayer es, hoy es miércoles. Y este, o sea que con hoy son dos días. Me voy a hacer la prueba para ver si estoy en cetosis el viernes. Y les cuento a ver qué tal. Entonces, ahorita, pues vamos a esperar el bus cuando venga Braly. Y les grabo a ver, a ver qué dice Braly cuando venga. Él siempre viene muy feliz, ¿eh? Así que nos vemos. ¡Gracias! 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 Acabo de hacer un pañuelo grano para los niños. Eso es solamente para ellos. No crean. Yo ni un pellizco les voy a hacer. vean ahí está mi desayuno mi café keto que tiene colágeno yo uso este es este colágeno y mi huevo tiene champiñones tiene pepe tiene cebolla tiene queso a comer